En la zona metropolitana de Guadalajara, las escuelas de educación básica tomaron medidas diferentes para detectar los casos de enfermedades respiratorias entre los alumnos con el fin de frenar un brote de influenza. Aquí en cada salón tenemos el filtro. De todas maneras lo habíamos instalado a la entrada. Hoy fue el día como que tomaron y luego cuando está nublado pedimos que los niños entren más rápidamente. La Secretaría de Salud Jalisco dio órdenes de que a partir de hoy se instalen filtros sanitarios en las escuelas por el aumento de casos de influenza en el estado. Algunos padres de familia desconocen la medida. Pues ella tiene su gel antibacterial en su lonchera para poder usarlo antes de comer, pero no hay otro.